Que tal a todos, en este video vamos a mostrar como personalizar nuestros controladores e indicadores en Latvio Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar unos archivos que voy a dejar en la descripción del video Que si los descomprimos pues vamos a localizar una carpeta con el nombre de gráficos para Latvio La abrimos y vamos a encontrar diferentes archivos, vamos a localizar dentro de los archivos esta aplicación Y le damos doble clic Se nos va a abrir esta ventana donde nos muestra diferentes imágenes Las cuales vamos a utilizar para poder personalizar nuestros controles e indicadores en Latvio Bueno, ahora nos vamos a Latvio Y abrimos un Blank Project Dentro del Blank Project vamos a dirigirnos a lo que viene siendo la pestaña de My Computer Le damos un clic derecho y seleccionamos New Control Y se nos va a abrir esta ventana en donde nosotros vamos a hacer lo siguiente Voy a mostrar un ejemplo sencillo de un LED Agregamos un LED y nos dirigimos a los archivos que hemos descargado Y vamos a localizar en este caso lo que viene siendo la parte de My Computer Y voy a localizar esta imagen para cuando el LED este encendido Y esta otra para cuando el LED este apagado Ahora lo que hacemos es seleccionar esta llave Vemos que nos cambia el icono Y nos dirigimos a la imagen que queremos que Que reemplace al estado de LED cuando este apagado Entonces sobre la imagen le damos clic derecho y seleccionamos esta opción Ahora nos dirigimos al control o al indicador booleano Y vamos, seleccionamos importar picture Y ya tendríamos importada esta imagen al indicador booleano Una vez hecho esto, regresamos a este seleccionador Y volvemos a darle clic y ahora nos vuelve a aparecer el icono de la llave Ahora damos un clic sobre el indicador booleano Y vemos que nos falta agregar una imagen para cuando el LED este encendido Repetimos el mismo procedimiento Seleccionamos la llave Seleccionamos la imagen Le damos en copiar Y nos vamos al indicador Y vamos en importar imagen Y volvemos a dar clic sobre este icono Y ya tenemos nuestro indicador personalizado Por último borramos las dos imágenes que utilizamos Y ya tenemos nuestro LED personalizado Ahora lo vamos a guardar Lo guardamos en la carpeta que nosotros querramos Para que después podamos utilizar este indicador personalizado En mi caso lo voy a poner al nombre de LED Y vamos en OK Una vez que ya esté guardado Pues cerramos esta ventana Vamos a hacer otro ejemplo Otra vez en My Computer Y en Nuevo Control Ahora voy a usar un indicador de un tanque Aquí está el tanque Y nos vamos a la ventana de imágenes En mi caso voy a buscar el apartado de tanques Y voy a seleccionar este tanque Acomodo el tamaño de la imagen Y ahora repetimos el procedimiento Seleccionamos la imagen Y seleccionamos el contorno del tanque Y vamos en importar Y volvemos a repetir esto Y ya tenemos Nuestro tanque O la representación del tanque personalizado Volvemos a guardarlo Y eso sería la personalización De un tanque Y por último Voy a hacer un último ejemplo Vamos a crear un slate O slide Y sobre este slate Voy a agregar un vehículo En este caso voy a utilizar este camión Lo arrastro Y vamos a hacer lo siguiente En este caso El camión no quiero que me tome Toda la representación del indicador Sino que solamente quiero que me tome La representación de esta perilla El procedimiento es el mismo Clic sobre el icono de la llave Seleccionamos la imagen Vamos en copiar Pero ahora nos Percatamos de que Seleccionemos únicamente Esta perilla Le damos clic en importar Y ahora ya tenemos Nuestro slate Personalizado Podemos seguirlo personalizando Agregándole Otro contorno Podría ser Una textura Podríamos agregarle una textura En este caso Agregare esta textura Que sea más o menos De el tamaño del slate Repetimos el procedimiento Copiar E importar Y tenemos nuestro slate Personalizado Eliminamos la imagen Y guardamos Bueno Ahora podemos Hacer un pequeño VA Para poder Para poder mostrar Los VA's Que hemos Personalizado Podemos agregar Un nuevo VA En el mismo proyecto Y tenemos Dos formas Una forma Puede ser Arrastrando Nuestro Control Personalizado O Directamente Dando clic derecho Y buscar La opción De Seleccionar Un control Nos vamos A la carpeta En donde hemos Guardado Nuestros controles Personalizados En este caso Voy a agregar El slate Y ya lo tenemos Aquí Agregado Así podemos Hacer Estos Controles Personalizados Pues ya quedan Guardados Los cuales Podemos hacer uso En nuestros Siguientes proyectos Que tengamos Y por último Voy a agregar El tanque Un saludo Bueno, yo acá ya tengo un pequeño PA Un pequeño programa para poder mostrar el funcionamiento de los controles e indicadores personalizados Y bueno, vamos a correrlo Y vemos que nuestros indicadores personalizados funcionan correctamente Y bueno, eso es todo en el video Espero que les haya servido de algo En dado caso, si tienen dudas, pues la dejan en los comentarios Gracias por ver el video